qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal están con walter lara dj la bestia bueno mi gente pues en esta ocasión les traigo este tutorial de freestyler de cómo crear escenas en freestyler hoy vamos a usar unas cabezas móviles que vienen siendo estas cuatro cabezas móviles que tengo aquí las vamos a seleccionar ahí las tenemos seleccionadas y acá por este lado nos aparece este esta ventanita donde están los 16 canales de la luz aquí está por decir la rueda de gobos de donde está el frost el rainbow aquí tenemos estrobo lámpara colores el zoom que viene siendo el focus aquí tenemos el prisma y la rotación del prisma ahí puedo aprender la lámpara de una vez le pongo la lámpara aquí la prendo prendemos la lámpara está aprendida pero mientras que no va no abra el estrobo no no se va a notar que ya la aprendí ahora sí le hice clic ahí hasta donde hasta donde da el estrobo y ya se quedó prendida la lámpara si debajo al estrobo pues debajo ahí entonces ya empieza a ser el estrobo si lo subo hasta arriba la lámpara queda firme ok ya tenemos bueno tenemos la lámpara prendida y ahora nos vamos a ir aquí donde dice window y le vamos a hacer clic donde dice todo all donde dice all y aquí me avienta todas las opciones como puedo manejar la lámpara yo como aquí están los colores y aquí están los colores aquí tenemos la rueda de gobos aquí tenemos el gobo shake tenemos aquí el zoom aquí tenemos el prisma y acá rotación del prisma aquí tenemos para apagar la lámpara y apagar el estrobo por ponerlo bajo esto no nunca lo uso yo entonces para manejar el estrobo yo lo manejo de acá de acá yo lo manejo de este lado entonces vamos a aquí tenemos este cuadro donde vienen los movimientos automáticos ahí como los círculos los escenas de lado a lado de diferentes movimientos vienen ahí entonces para crear las escenas nos vamos acá donde está esta hojita blanca y nos aparece esto miren aquí nos aparece esta ventanita acá donde están estos números aquí donde dice speed si le subes acá esto es la duración que vaya lo que va a durar la la escena le voy a poner que dure ahí donde dice 8000 quiere decir 8 segundos porque aquí te aparecen miliseconds si le pones donde está allí aparece con 100 o 1000 por automáticamente aparecen 1000 verdad ahí está 1000 ese viene siendo un segundo entonces yo le subo a 8000 entonces van a ser 8 segundos ahí le subimos ahí están los 8 segundos y acá el fail cuando se meta la otra escena que tan rápido quieres que se meta le subimos aquí a le va a subir a 4000 a 4000 para que dure 4 segundos el cambio ok vamos a elegir un gobo le vamos a poner aquí el segundo gobo voy a utilizar voy a utilizar ahí está el gobo voy a apuntar para el techo a ver si alcanzan a ver allá los dos puntos ahí están los dos puntos del gobo y vamos a dejarlo así en blanco ahora como ya tenemos la lámpara prendida ya tenemos el primer gobo lo único que nos falta es agregar un movimiento entonces para agregar ese movimiento nos vamos a ir a un momento nos vamos a ir a acá en esta parte de acá en esta parte de acá no se si se mire el mouse acá aquí donde está la flechita aquí dice panel hi quiero un por decir un círculo si no le ponemos nosotros el movimiento aquí donde si no le ponemos clic donde dice off no se van a empezar a mover las luces pero si le hacemos clic miren las luces ya se empezaron a mover y están haciendo el movimiento círculo pero en la manera que lo están haciendo a mí no me gusta porque están tirando para para atrás y para adelante yo quiero que se muevan para enfrente entonces para que ustedes puedan hacer ese movimiento para enfrente hacen clic en este cuadrito aquí abajo y les va a aparecer otro cuadro si ven este cuadro que apareció acá del lado derecho entonces este círculo está grande y por lo mismo tira pues abarca todo por decir todo el salón todos los lados entonces lo podemos hacer más pequeño si ven esto se encogió aquí si le hacemos aquí clic donde dice el signo de más pues vuelve a como estaba de grande y lo puede hacer hasta más grande pero entonces yo lo que hago es hacerlo más pequeño y luego lo subo para arriba acá así lo voy subiendo y yo miro a ver dónde es que me gusta que que quede y miren ahorita ya está apuntando nada más para enfrente y ahí va haciendo el movimiento en círculo si ven ahí están las dos luces girando movimiento en círculo pero las dos van al mismo tiempo y van pegaditos los dos ahorita les voy a mostrar cómo separarlas aquí hay una opción donde dice como distribución en este cuadrito que nos apareció acá dice dice le haces que si tú le haces clic aquí vas a ver cómo cambian cómo se separan las luces y una mira ya el movimiento cambia y se ve más suave el movimiento de círculo así una va detrás de la otra así se separan si tienes 4 o 6 igual les queda el mismo espacio hacen el mismo movimiento ahí y es en ese botón de círculo ok para guardar digamos que esa ya es la escena que yo quiero la puedo hacer un poquito más pequeña si quiero para que el círculo quede más en corto si yo lo hago más pequeño así es como el espacio que me va a abarcar ese es el espacio entonces como ya tenemos ahí el movimiento que queríamos ahora le hacemos clic acá donde está la cruz de más y guardamos esa escena ahí ya se guardó y nos vamos con la segunda escena ahora le vamos a poner un movimiento acá movimiento tilte le vamos a poner un tilte vamos a ver dónde está el tilte están para abajo ok aquí está este es movimiento tilte miren cómo se mueve en ese movimiento ese es el tilte pero ese también lo podemos modificar para que no aviente para atrás que nada más sea para enfrente y de la manera que hacemos eso es así miren haciendo esto pequeño esta línea acá le hacemos clic cuando está lo pequeño y luego ya cuando lo tenemos pequeño lo agarramos con el mouse y lo arrastramos para arriba lo llevamos para arriba y ahorita van a ver ustedes este es el movimiento que está haciendo para enfrente ahí está el movimiento para arriba y para abajo y si ustedes quieren acelerar el movimiento ese si ustedes quieren más rápido aquí donde aparece este número de mil ustedes aquí pueden agarrar esto o irle subiendo de a poquito por poquito con la flecha pero si ustedes hacen esto agarran esa esa cosita que está ahí y lo mueven lo mueven para la derecha el movimiento se vuelve más rápido miren si ven se hace más rápido entonces podemos guardar esa otra pero también le podemos cambiar el color le vamos a cambiar color para que vaya cambiando ya tenemos color blanco ahora vamos con el amarillo y ya que le seleccionamos el color ahora la guardamos ahora lo que vamos a hacer es agregarle prisma para que se mira más grande verdad entonces le ponemos algo de prisma ahí ya salió el prisma y le vamos a cambiar color le vamos a poner color verde verde ahí está el verde miren ahí está el prisma ya salió el prisma le podemos poner así ese prisma ese prisma y vamos a agregar esa escena con con ese prisma y agregamos esa ahora lo vamos a cambiar color y vamos a hacer el prisma más grande ahí está el prisma más grande bien pero para que se mire un poquito más emocionante le vamos a poner rotación al prisma entonces le vamos a poner que de rotación vamos a poner rotación vamos a subir aquí ok miren ya empezó a a rotar los prismas ya empezaron a hacer rotación ya se ve más emocionante entonces vamos a guardar esa otra escena así como está y ahora vamos a hacer el prisma mucho más grande lo vamos a hacer más grande ahí le vamos a subir más no esta es la rotación del prisma para un lado y para otro ok eso de los movimientos pues hay dependiendo como les guste a ustedes pero yo les normal les estoy enseñando como crear las escenas como le puedes poner los pasos y crear la escena guardarla que aquí le vamos a hacer click para que se haga el prisma más grande ahora si ahí se hizo el prisma más grande y le vamos a a poner otro color le vamos a poner ese color azul cielo pero como ya tenemos muchos movimientos en tilt ahora le vamos a poner un movimiento que sea de lado a lado y aquí hay uno que se llama line aquí line línea cuando le haces clic ahí al que dice línea las luces si las tienes colgando quedan apuntando para el suelo pero si las tienes por decir arriba de un trozo y están así paradas para arriba entonces quedan apuntando para el techo lo que tenemos que hacer para que se vayan para enfrente es igual hacer pequeña esta línea de acá como esto se llama line verdad entonces lo hacemos más pequeño miren miren como lo hice de pequeño y lo que hago es subirlo para arriba y las luces se van para enfrente miren allá se está moviendo miren de lado a lado ahí están miren chulada si ustedes no les gusta que se muevan así de rápido pues le bajamos la velocidad acá donde está la velocidad nos vamos aquí y lo podemos dejar un movimiento como de 1000 miren miren ahí 930 miren y así se alcanza a apreciar más el gobo el movimiento de la luz si es como ustedes les gusten los movimientos si quieren movimientos así bruscos rápido o si les gusta por hacerlo más lento lo pueden hacer más lento también ahí está la opción para subirle y bajarle la velocidad que ya tenemos ese y lo vamos a agregar así como está que más les les pudiera explicar de aquí ya les explique ahí como es que tienen que empezar a hacer la escena los movimientos automáticos el movimiento si acá si está rápido o lento le puede subir bajar miren ahí pueden ver atrás como se mueve rapidísimo subirle y bajarle le podemos así despacito ahí está como a ustedes les guste cambiar los colores ok entonces le vamos a meter este doble colores acá esta escena y la vamos a guardar ahora lo que podemos hacer es agarrar otro movimiento de círculo o el de sube y baja vamos a ponerle este de sube y baja me gusta ese de sube y baja pero aparece en un lado no más entonces este lo que tenemos que hacer es igual como le he estado diciendo vamos a subirlo para acá ponerlo acá para que este miren sube y baja sube y baja hay una que va para abajo la otra para arriba y así se cambia miren podemos hacer el prisma más pequeño para que eso se mire más mucho más bonito el prisma así se cambia miren así se cambia miren ocho pasos ya ocho escenas entonces pues ya yo pienso que es todo lo que debería de mostrarles aquí ya les mostré aquí la duración cuánto quieres que dure si le quieres poner que duran 10 segundos tus escenas también le puedes poner 10 segundos pero si vas a crear como por decir escenas con estrobo si el estrobo ya ven que molesta mucho le puedes poner esas escenas de estrobo tú le puedes bajar aquí a 3 segundos o a 4 segundos puedes crear varias escenas de estrobo con diferentes colores y le puedes poner por decir 3 segundos a cada color y para que esté siempre en estrobo y con movimientos de manera de que no apunten a la a la gente donde está sentada la gente unos movimientos tú los puedes escoger diferentes movimientos en círculos de lado a lado nomás que no estén directos se va a ver una chulada pues ya guardamos esas ya tenemos esas ocho escenas ahora solamente falta guardarlas para que ya quede guardado entonces aquí le hacemos click donde dice save y nos aparece esta ventanita aquí donde le ponemos el nombre que queremos entonces le vamos a poner aquí tutorial tutorial escenas entonces ya le pusimos el nombre aquí donde está que dice alt q que esté marcado para que se guarde en el playlist de escenas lo vamos a poner guardar ya quedó guardado cerramos esta ventanita y cerramos esta otra que estábamos usando para crear las escenas y cerramos todo esto lo cerramos ok cerramos 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 todo esto y ya guardamos las secuencias y ahora nos vamos acá donde está este signo como de como de play y ahí aparece este cuadro miren aquí dice tutorial escenas para que las luces trabajen como deben de ser hay que hacerle clic acá donde dice restore values aquí fíjense bien restore values when sequences stops cuando paren las secuencias restaurar valores cuando paren las secuencias ok entonces le hacemos clic ahí y ahora le echamos a andar vamos a poner play acá le ponemos play y miren ahí están las escenas que creamos y ahí están cambiando miren así de fácil así está la cosa cambio de color movimientos ahí van 8 segundos cada cada escena ahí ya cambió el otro color como pueden ver mitad y mitad vamos a ver cuál otra creamos ahí ahí está el más pequeño sube y baja y esa viene siendo ya la la última escena ahí tiene que volver a comenzar y ahí está en modo círculo ahí está haciendo un movimiento en círculo ahí va con diferente color sube y baja ahí va el verde pues así es como se hacen las escenas mi gente así es como se crean las escenas en freestyler espero que este video les sirva de mucho no y que no se les haga muy largo el video verdad porque si requiere un poco de tiempo esto pero así es como aprendemos pues poco a poco vamos mejorando los videos haciéndolos un poco más rápido pero a veces uno los quiere hacer a la carrera y no explica bien lo que debe de explicar pues yo espero que le hayan entendido acá el video que que les sirva y que puedan pues crear sus escenas en freestyler para que sus luces se miren chingonas para todos los que no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban estaremos subiendo pues más más contenido con diferentes tutoriales más adelante les voy a traer un video de de cómo sacarle el jugo a tus bocinas que son amplificadas cómo sacarle el máximo a esas bocinas más adelante en otro video bueno mi gente pues se despide con ustedes Walter Lara DJ La Bestia y ya les recuerdo nuevamente suscríbanse a mi canal mi gente porque con eso ustedes nos apoyan mucho es una gran ayuda yo apenas pues voy empezando apenas tengo 70 suscriptores pues no tengo mucho pero también me divierto a la vez este pues haciendo videos aquí de lo que yo sé y me me da alegría pues de que les sirva a ustedes también ahí quedó mi gente hasta el próximo video ¡Gracias! Gracias.